Hola que tal Scorpion, soy Fátima Gómez y vengo a entregarte el horóscopo del mes de abril de 2017 para ti. Bueno, quiero aclarar a todos que este horóscopo lo hacemos de manera generalizada, así que si tú quieres un horóscopo personalizado para ti o una consulta personal, al final del video encontrarás todas las informaciones para que puedas entrar en contacto conmigo. Bueno Scorpion, vamos a ver cómo será este mes de abril para ti. ¿Qué te destina el horóscopo del mes de abril en el amor, en el trabajo y en la salud? En el amor será un mes de aventuras, pero debe tomar cautela de no entregarse demasiado porque puede enamorarse de la persona equivocada en este mes. Es un momento en que va a conocer mucha gente que va a sentirse sensual, que se va a sentir liberada, que está encantando a todos, pero que debes tomar cuidado para que no te lastimes porque puede enamorarse de la persona equivocada. Entonces, es un momento para divertirse, para disfrutar de las personas, pero de ver con seriedad a quién realmente va a entregar tu corazón. Así que será un mes bueno para ti a nivel de amor, a disfrutar y a pensar qué merece tu corazón. Vamos a ver para ti, Scorpion, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, algunas dificultades que has tenido y que todavía va a mantener este mes, si estáis buscando trabajo o si quieres ascender algún cargo. Todavía hay dificultades, hay problemas. Estás con muchas dificultades para avanzar, tanto en tu área económica, como en tu área laboral. Será una etapa todavía un poco difícil, pero que debes, obviamente, tratar de avanzar, de enviar currículum, de mostrar lo mejor que tú puedes hacer con todo tu conocimiento, con toda la tecnología y todas las informaciones que tú puedes entregar tuyo y mejorar. Pero, mismo así, será una etapa mala todavía en el ámbito laboral para ti. Scorpion, Scorpion, vamos a ver a nivel de salud. A nivel de salud, tienes que ver estos problemas que tienes, tanto de dolor de cabeza como también de los riñones. Tienes que cuidarte, cuidar tu salud, ver la alimentación, buscar terapias, buscar tratamientos para mejorar y, obviamente, poder seguir adelante. Necesitas descansar, necesitas relajar, pero tiene que ver, buscar un médico, buscar ayuda para poder solucionar los problemas de dolores de cabeza y los problemas que puede tener los riñones. Así que, recomiendo tratamientos, bastante cosas naturales para poder recuperarte bien, para estar bien contigo mismo y bien con los demás. Así que, un mes razonable para ti también a nivel de salud. Bueno, espero que ustedes entiendan que todo lo que entregamos a través del horóscopo son consejos que vemos en el tarot para que ustedes analicen y mejoren su vida y salgan adelante. Que tengan un excelente mes de abril. Muchas bendiciones, mucha suerte. Namasté.